La historia de Primal Beast ¿Qué pasaría si una criatura es tan fuerte que ni siquiera lo quieren en su propio mundo? Porque tanto en este como en el mundo que habita, es una bestia imparable. A Zeones, en un mundo lejano, un mal antiguo engendró una criatura con cero sentimientos. Los únicos deseos en su mente son matar y destrozar todo lo que vea. Durante incontables años, fue la bestia más temida en este mundo y los demás habitantes vivían con temor. Especialmente los llamados los maestros, se podría decir que eran una especie de magos. Con el fin de deshacerse de la bestia del mal antiguo, lograron expulsarlo a otro planeta. Así ellos estarían a salvo, a pesar de que el planeta al que lo enviaron, sufriría la ira de la bestia primigenia. Y sí, fue enviado al planeta de la Guerra de los Ancestros. Exactamente, a la región de Miswot, en los bosques de Tomokan. El planeta tenía la suficiente suerte de que la bestia se sentía cómoda en este lugar. Cualquiera que se acerque a él, era una presa fácil. Él era el rey de las bestias. Pero los habitantes del bosque, sabían que si la bestia seguía así, entonces no quedaría nadie vivo. Y sería una pequeña ardilla, la que pondría un fin temporal a esta bestia. Hoodwin, la heroína de los bosques de Tomokan, en circunstancias las cuales todavía son desconocidas, logró atrapar al Primal Beast, con un artefacto sagrado hecho específicamente para capturar a esta bestia. El Gleipnir. Aunque la historia de estos dos personajes, aún tiene secretos los cuales todavía no conocemos. Atrapado en el Gleipnir, Primal Beast no causaría terror nunca más. Pero algo ocurrió. O mejor dicho, alguien causó una inestabilidad en el multiverso. Aganin el Magnífico, en su búsqueda de conseguir el poder infinito, entró a la bóveda del Continuum. Pero por leer mal las instrucciones de cómo controlar este poder, quedó atrapado en este lugar. Iniciando el evento conocido como la bóveda del Continuum, Aganin sin siquiera preguntar a los héroes, los trajo a la bóveda para que le ayuden a salir. En cada sala, habían criaturas convocadas por el Continuum. Y al final de todo estaba la bestia primigenia. Derrotarlo, era lo más difícil de este laberinto. Incluso Aganin le tiene miedo. Y si eras lo suficientemente fuerte, lograrías derrotarlo. Pero si te diste cuenta, no lo asesinabas. Él simplemente escapaba, por lo que seguía rondando por las bóvedas del Continuum. Y Aganin estaba consciente de esto. Y como tenías que ganar una y otra y otra vez, Primal Beast cada vez escapaba. Y es en este punto de la historia donde todo empieza a cambiar. Hay varias teorías al respecto de lo que pasó en este momento. Pero antes que nada, hay que hacernos una pregunta. ¿Existen dos Primal Beasts? Uno que está en la bóveda. Y otro que está aprisionado con el Gleipnir en nuestro planeta. Es muy probable de que sí haya dos Primal Beasts. Y que gracias a que la bóveda del Continuum afecta a nuestro mundo por la inestabilidad creada por Aganin. El Primal Beast de nuestro mundo logró liberarse. Otra teoría es que el propio Continuum trajo al laberinto al Primal Beast de nuestro planeta. Para que proteja a este tesoro. Liberándolo del Gleipnir. Y tras acabar el evento, como no murió, logró escapar y ahora es libre. Y la tercera teoría, la cual es muy interesante. Es que el propio Aganin intentó reclutar al Primal Beast de nuestro mundo. Para que peleara a favor de él. Un error fatal. Pero hay varios audios que nos dan a entender de que esta es una posibilidad. ¿Qué tal si, en vez de luchar al Primal Beast de nuestro Primal Beast de nuestro mundo, sea cual sea la razón de su libertad, Primal Beast ahora puede causar todo el terror que quiera. Pero ya no en los bosques de Tomocan. Ahora esta criatura va rumbo a la guerra de los ancestros. Lo ideal sería que batalle contra todo lo que vea. Pero por alguna razón, batalle en un bando u otro. Puede que las piedras Nemesis lograran controlarlo. Pero sea como sea, Primal Beast ahora tiene más libertad para volverse poderoso. Y destruir todo lo que se le apetezca. Y eso ocasionó que las propias bestias del bosque de Tomocan siguieran el rastro de Primal Beast a la guerra de los ancestros. Causando un cambio en el equilibrio de la fuerza. Poco a poco, las criaturas de la naturaleza se alzan en contra de los héroes. Y Primal Beast será su líder. Aunque a él solo le interesa matar, matar y matar. No quiero ponerle mucha presión en ti, pero... Si no lo hagas, quiero que te prometas que te maten a esta Primal Beast. Y salvarle cualquier agonim que tiene. Hazlo para agonim. La mejor amiga real agonim que está totalmente muerto. Si este video fue de tu agrado, recuerda dejar un like y suscribirte para apoyar el canal. De antemano, muchas gracias. Quiero mandarle un saludo muy especial a Adrián YP y a Roberto. Muchas gracias por sus comentarios en los videos anteriores. De igual manera, quiero darle un agradecimiento muy especial a todas las personas que me colaboran convirtiéndose en miembros del canal. En serio, muchas gracias por su apoyo. Se los agradezco un montón. Gracias. 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 Gracias.